Mientras, ok, ya está activada la grabación. Ok, vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla y a partir de este momento, pues ya el que llegó tarde, sorry, pero pues ya quedó fuera, ¿no? Bueno, ok, la clase pasada vimos, les platicaba que los adverbios son de ocho clases. La clase pasada vimos cuatro de ellos. Y la clase de hoy, pues vamos a ver los cuatro que no vimos, ¿verdad? Los cuatro que faltan. Ustedes me avisan si se ve o no, por favor. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí. Ok, bueno, la clase pasada vimos adverbio de tiempo. Ok, adverbio de tiempo, adverbio de lugar, adverbio de modo, y por último vimos adverbio de frecuencia, adverbio de frecuencia. Fueron los cuatro que vimos la clase anterior, ¿ok? Y el día de hoy vamos a empezar la clase con adverbios de grado o de etapas. ¿Qué son estos adverbios de grado o de etapas? Los adverbios de grado o de etapas son usados para enseñar el grado, etapa o qué tanto una acción ha sido llevada a cabo o deberá ser llevada a cabo. Ok, por ejemplo, she almost finished the work. Ella casi termina el trabajo. El verbo en esta oración es finish, terminó. Y el adverbio es almost, que nos indica acerca del avance o hasta dónde fue hecho el trabajo. Almost, casi, ¿verdad? Casi estuvo a punto de terminar el trabajo. La pregunta que se responde en este ejemplo es, how much of the work did she finish? ¿Qué tanto avanzó o hizo ella del trabajo? Ok, esa es la pregunta para encontrar el adverbio. Aquí hay otro ejemplo. They were completely surprised by the windfall. El adverbio en la oración es completely, completamente, que nos demuestra el grado o cuánto fueron ellos sorprendidos. Entonces, surprise, es el verbo. Ok, entonces, a ver un momentito. Ok, muy bien. Entonces dice aquí, el verbo en la oración es finish. Ah, no, eso ya lo vimos. La pregunta que se responde, they were completely surprised by the windfall. Ellos fueron completamente sorprendidos por las ganancias inesperadas, ¿verdad? No se lo esperaban, como cuando dices, bueno, por esta pandemia voy a autoinventarme, voy a tener que ver cómo me gano la vida y decides poner, qué sé yo, una venta de perritos calientes en la puerta de tu casa. ¿Verdad? Y la primera noche, wow, se te acaba todo. Tienes, eres un súper exitoso nuevo empresario de los perritos calientes. Se vende todo y tú estás así, ah, you were completely surprised by the windfall. Estás o fuiste totalmente sorprendido por la ganancia que obtuviste. Ok, a eso se refiere esta oración. El adverbio en la oración es completely, completamente, que nos muestra el grado o cuánto, o sea, me sorprendí totalmente. O sea, no que, ay, bueno, sí, me sorprendí, pero ahí más o menos, no, o sea, no. Una sorpresa total. Ok. Y surprise es el verbo. Ahora, la pregunta que se contesta en esta oración es, how much were they surprised? ¿Cuánto se sorprendieron? Ok. ¿Cuánto, o sea, cómo, cuánta, cómo fue tu sorpresa? Total. Otros ejemplos de estos adverbios son fully, completamente, partially, parcialmente, altogether, del todo. Ok. Estos son los adverbios de grado. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Tienen alguna duda? Si no, para pasar al siguiente. Por favor, alguien dígale a Viviana que, este, que no se preocupe, que más tarde subo el video, por favor. No puedo detener esto. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Ninguna duda? Para pasar al siguiente. Ok. Quien calla, otorga, eh, pero no se deben de quedar con la duda, ya les dije, si es que tienen. Adverbios de confirmación y negación. Adverbios de confirmación y negación. Estos adverbios confirman o niegan la acción del verbo. También se usan para reforzar la acción que es descrita por el verbo. Vamos a ver un ejemplo para aclarar esto que acabamos de ver aquí. Dice, ejemplo, they will certainly like this base. El adverbio en oración es certainly, ciertamente, que está reforzada por el verbo like, gustar. Y la pregunta que se responde, y la pregunta que se responde es, will they like this base? ¿Les gustará este florero? Entonces, they will certainly like this base. A ellos, ciertamente, les va a gustar o les gustará este florero. ¿Ok? Aquí hay otro ejemplo. He never leaves his house. En esta oración, el adverbio es never, nunca. Está negando el verbo leave, dejar. Se responde la pregunta con negación. Does he ever leave his house? ¿Alguna vez él deja su casa? ¿Alguna vez él sale de su casa? He never leaves his house. Él nunca sale de su casa. Él nunca deja su casa. ¿Ok? ¿Todo bien hasta aquí? Vamos a ver. Sí. Ok. Gracias. Otros ejemplos de adverbios de confirmación son, definitely, definitivamente, absolutely, absolutamente, surely, ciertamente. Y hay otros como no, don't, can't, don't, no hace, can't, no puede. ¿Ok? Esos son ejemplos de adverbios de confirmación y negación. ¿Ok? Pasamos a adverbs of comment. Adverbios de comentarios u observaciones. Como les había dicho en otras ocasiones, es importante, chicos, que para que podamos entender las diferencias entre nuestro idioma materno, nuestra lengua materna, que es el español, y el inglés, es conveniente que tengamos ese backup, que tengamos ese conocimiento previo de las partes que integran, ¿verdad? nuestras formas gramáticas de cómo formamos las oraciones en español. ¿Verdad? Ya sabemos que en el español tenemos, pues puede ser un artículo, un sujeto, un predicado, un adjetivo, todas esas cosas. Bueno, lo mismo existe en inglés. ¿Verdad? Entonces, aquí, para entender qué son los adverbios en inglés, pues también tenemos que tener ese conocimiento de qué son los adverbios en español. ¿Verdad? Entonces, aquí vamos a, les puse aquí la definición de qué son los, qué son estos adverbios, ¿verdad? ¿Qué son esos adverbios de comentarios u observaciones? Estos adverbios son usados para hacer un comentario sobre la oración completa. Nos dan una idea acerca del punto de vista del narrador o una opinión acerca de la oración. Estos adverbios no solo cambian o describen al verbo, sino que influencian o afectan la oración completa. Por ejemplo, they found his secret easily. Ellos encontraron su secreto fácilmente. Bueno, hasta allí, pues es como un, un comentario, ¿no? A lo mejor estás platicando con alguien y they found his secret easily. Ellos encontraron su secreto muy fácilmente. ¿Verdad? No, no implica, no, no estás hablando de una forma gloriosa o alegre o, mira, o sea, no, simplemente es un comentario. Ahora, cuando se le agrega un adverbio a esta oración, el sentido de esa oración se cambia por completo, el tono de esa oración cambia por completo. Vamos a suponer que hay un grupo de personas, ¿verdad? Que son los guardianes de algún secreto, ¿verdad? Un secreto así totalmente prohibido al resto de la humanidad, ¿verdad? y en una de esas, ya sabes, como en las películas, alguien anda jugando por allá curioseando y descubre el cabo o una parte de un cordón o de un hilito, ¿verdad? Y de repente se le ocurre, ¿qué es esto? Observa el cordón y lo jala y cuando jala el cordón, ¡pum! se abre el cajón y aparece el secreto, ¿verdad? El secreto se descubre. Entonces, allí es cuando aparece el adverbio que le va a dar, va a cambiar el tono de esa oración y decimos Desafortunadamente, ellos encontraron su secreto fácilmente. Entonces, ya cambia el sentido, ya no es algo que dices como un comentario, no, o sea, ya de decepción, de tristeza o incluso de queja, ¿no? ¡Qué mala suerte, ¿no? Desafortunadamente, they found his secret easily. Desafortunadamente, encontraron el secreto muy fácilmente. Otros ejemplos de adverbios, de comentarios, observaciones son luckily, afortunadamente, como cuando vas caminando por una calle y llevas a tus primitos, ¿verdad? Y de repente se escapa un pitbull y todo el mundo corre, ¡ah! ¿no? y luego tú, pues, te congratulas, te alegras de que ninguno haya sido mordido por aquel perro. Luckily, the dog didn't bite the children. Afortunadamente, el perro no mordió a los niños, ¿ok? Entonces, ya luckily, afortunadamente, oye, qué bueno, fue un accidente, pero con mucha suerte, muchas veces decimos, ¿no? Luckily, the dog didn't bite the children. Luego, happily, felizmente, happily, the power returned before the big match. Como cuando estás viendo los partidos que les encantan del fútbol mexicano. Happily, the power returned before the big match. Afortunadamente, felizmente, felizmente, la luz volvió antes del partido de los Pumas contra el América, cualquier otro de esos, ¿no? Did he honestly, did he honestly expect me to lie for him? O sea, aquí, este tono es completamente diferente, escuchen, honestamente, le esperaba que mintiera por él. El adverbio, honestly, hace patente en este comentario la rabia o molestia del hablante, ¿verdad? Como cuando, no sé, tú sabes que un compañero está haciendo trampa en el examen y lo descubren y aquel compañero te compromete, le dice, no maestra, no copié, no copié, sino mire, pregúntale a Menganita que ella sabe que no copié y tu compañera pues simple y sencillamente no forma parte de tu trama, ¿verdad? No quiere, ella no quiere tener ni un problema y dice, no, yo no sé nada, yo no vi nada, ¿eh? O sea, a mí ni me metas. Entonces, did he honestly expect me to lie for him? Él esperaba, realmente, honestamente, él esperaba que yo mintiera por él, o sea, never, nunca, ¿verdad? De eso se trata este adverbio y la forma y la expresión que le da ese adverbio a esta oración, ¿ok? And they would win the World Cup obviously. And they would win the World Cup obviously. Ahí es otro tono que obviously le da a esta oración. Es un tono sarcástico, es un tono burlón, puede ser incluso hasta ofensivo en algunas formas dependiendo de la entonación que le demos, ¿ok? Pero aquí, en este caso, obviously, and they would win the World Cup obviously. Es un poco sarcástico, burlón. And the Mexican Mexican selection, Mexican soccer selection put the chicharito if, no, if the Mexican soccer team put the chicharito inside, they would win the World Cup obviously. O sea, sabemos de que eso es un sarcasmo, porque aunque pongan al chícharo en la selección mexicana, lo más probable es que no ganen, pero claro, es como, o sea, espero que estén entendiendo el tono. o sea, si ponen al chicharito ellos podrían muy bien ganar la Copa del Mundo, obviamente, ¿verdad? Eso es un sarcasmo, es un tono burlón, ¿no? Entonces, de eso se trata esta expresión. Y ellos ganarían la Copa del Mundo, obviamente, puede decirse tanto de forma sarcástica como de forma positiva. Positiva quiere decir sin hacer una demanda de burla, ¿ok? Bueno, ¿aquí alguna duda? ¿Todo bien hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? Bueno, aquí tenemos los últimos, los últimos, el último grupo de adverbios, adverbios de conjunción, ¿ok? Ahora, lo que les decía, es importante tener conocimientos previos de ciertas cosas en nuestro propio idioma. Por ejemplo, aquí, ¿qué es una conjunción? Una conjunción es la unión de dos o más cosas. La palabra se utiliza para unir dos o más partes de una oración o dos o más oraciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una conjunción? Es una palabra que nos sirve para unir dos o más cosas o que se utiliza para unir dos o más partes de una oración o dos o más oraciones. ¿Qué son los adverbios de conjunción? Estos adverbios son usados para conectar ideas u oraciones que son usados para mostrar la consecuencia o efecto de la relación entre las dos oraciones. para usar estos adverbios para combinar dos oraciones se necesita el uso del punto y coma. ¿Ok? Aquí está. Para usar estos adverbios se combina de adverbios para usar estos adverbios y combinar dos oraciones y combinar dos oraciones se necesita el uso del punto y la coma para conectarlas. Aquí vamos a ver un ejemplo. Close one. Oración número uno. He was going for an important interview punto y coma accordingly he made sure he reached on time. ¿Ok? Entonces accordingly significa por consiguiente es por eso que entonces he was going for an important interview él fue por una entrevista él fue a una entrevista importante por por consiguiente él se aseguró de llegar a tiempo o es por eso que él se aseguró de estar a tiempo. ¿Ok? Entonces en el ejemplo anterior podemos observar que el adverbio accordingly está uniendo las dos oraciones y enseñando la relación entre ellas con el uso del punto y la coma aquí está aquí lo pueden ver después de la primera oración se pone el punto y coma y luego sigue el adverbio que está funcionando como conjunción para unir dos oraciones diferentes. ¿Ok? Y como les dije accordingly significa therefore por consiguiente o that is why es por eso que a few other adverbs of conjunction are algunos otros adverbios de conjunción son however sin embargo yet todavía on the other on the other hand por otro lado in spite of a pesar de consequently por consiguiente as a result como resultado resulting in resultando en moreover además beside beside además de in addition adicionalmente conversely por el contrario opposite of opuesto de contrary to contrario a ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Ok? Sí, gracias. Muy bien. Entonces con esto terminamos las ocho clases de adverbios lo último que vamos a ver aquí es posición de los adverbios posición en dónde en las oraciones dónde podemos encontrar estos adverbios al principio al final en medio dónde entonces ¿Cuál es el lugar correcto en una oración para poner un adverbio de acuerdo con la gramática inglesa? Los adverbios pueden ser usados de diversas formas lo que significa que son muy flexibles para ser usados en las oraciones pueden ser movidos un poco de lugar sin causar ninguna irregularidad gramática ¿Ok? O sea como quien dice esto prácticamente es como la regla de matemáticas el orden de los factores no altera el producto los podemos mover en diferentes partes sin que se altere el sentido de la oración ¿Ok? Vamos a ver esto Adverbs are used to begin sentences Los adverbios son usados para iniciar o al principio de oraciones I didn't care for her tone A mí no me importa su tono punto Hasta aquí termina esta oración y aquí empieza la otra However However es el adverbio However I let it go Sin embargo lo dejo pasar lo dejo ir ¿Ok? Tomorrow I'm living for Calcuta Mañana me voy a Calcuta ¿Ok? es el adverbio Adverbs are used estos cuando se usan al inicio de oraciones Adverbs are used in the middle of sentences Los adverbios son usados en medio de oraciones ¿Ok? You are always late Tú siempre llegas tarde ¿Ok? You are always Always es el adverbio I will probably be absent at the party Yo probablemente me ausentaré de la fiesta ¿Sí? O probablemente no iré a la fiesta Probably ¿Ok? Está a la mitad de la oración no está al inicio sino que en la parte media Adverbs are used used to at the end of sentences Los adverbios se usan al final de las oraciones Aquí vemos este que no le puse negrita Vamos a señalar Ahí está He wrote the answers correctly Él escribió las respuestas correctamente His stomach calls him to speak haltingly Esos son mis adorables vecinos con su moto A ver His stomach calls him to speak haltingly su sus dudas o su su inseguridad His stomach caused him to speak haltingly su inseguridad o su balbuceo inseguridad causó que él hablara de forma insegura dudosa ¿verdad? De forma dudosa de forma sí esa puede ser o titubeante por su inseguridad habló de forma titubeante eso sería la idea si lo traduzco literalmente es su vacilación causó que él hablara de forma titubeante o vacilante ¿ok? Entonces estos adverbios como ustedes pueden ver están al final de la oración ¿ok? Vamos a ver aquí ¿todo bien hasta aquí? ¿alguna duda? Si todo está bien continuamos vamos a ver esta ¿tienen duda? No problema Ok vamos a ver entonces esta 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 ficha que tengo acá que es como el resumen de todo lo que ya vimos que es el lugar donde se ubican los adverbios se inician para iniciar oraciones sentences o clauses es lo mismo oraciones luego ya vimos aquí que se utilizan para conectar dos oraciones completamente diferentes los adverbios de tiempo ¿verdad? para iniciar ya vimos que se usan para iniciar oraciones a ver adverbios en medio de las oraciones perdón chicos adverbios en medio de las oraciones ya vimos que son adverbios de frecuencia de certeza y comentarios eso es todo lo que vimos esto los vimos en los primeros días y adverbios al final de las oraciones que son adverbios de forma o de modo adverbios de lugar adverbios de tiempo ok eso es como un resumen de todo lo que ya vimos con esto chicos terminamos terminamos la clase de hoy como les dije fue bastante rápido y este como se llama mañana igual vamos a tener clase vamos a tener clase voy a dejar de compartir esto de tener presentación mañana vamos a tener clase entre comillas porque lo que vamos a hacer mañana es que mañana les voy a traer les voy a pasar los ejercicios mi idea es que en vez de darle los ejercicios y dejar que se maten solos ir explicándoles cómo va cómo van a hacer estos ejercicios ok eso es para evitar que empiecen a poner cosas sin sentido tienen que leer o pueden ver de nuevo el video para para escuchar de nuevo la explicación y mañana vamos a ver cómo solucionar los ejercicios que les voy a dejar ok entonces mañana sí es es importante que que estén si alguien va a entrar mañana y no a este y no y no ha venido a ninguna de las clases pues le recomiendo que lea porque la verdad no tiene caso venir a ver cómo se soluciona el ejercicio sin que sepas o tengas la idea de qué es lo que estás haciendo es absurdo y nada más te vas a confundir y a lo mejor a los que sí han venido a una dos o tres clases o a las tres clases que hemos visto pues a lo mejor nada más van a estarnos atrasando porque obviamente van a empezar con que no entienden o pues no tienen idea de nada ¿no? entonces mañana la idea es venir y ver con ustedes cómo se van solucionando los ejercicios también aquí les tengo bueno a ver les comparto esto ya no lo vieron ustedes a ver tengo aquí él les comenté que les iba a compartir 136 adverbios bueno aquí están los 136 adverbios con su respectiva traducción ¿sí? entonces aquí está son 136 con su significado en español esto en un ratito ya se los se los voy a se los voy a pasar para que vayan leyendo están todos los adverbios que hemos visto y bueno los que creo no me acuerdo si se los comenté en la clase pasada los que no hicieron nada durante el trimestre anterior es hora de que empiecen a trabajar les invito cuates a que catafixien ese 6 o ese 0 que tienen por no haber entregado nada si todavía están con el chip de que yo soy intocable y a mí nadie me va a poner un 5 porque la CEP no lo permite chicos wake up that's not truth completely eso no es completamente cierto chicos es hora de despertar si se les puede poner 5 ok que lo sepan para aquellos que todavía estén que tengan la forma de trabajar y que no lo estén haciendo porque creen que se les va a perdonar y van a pasar el curso sin haber dado un solo golpe I'm sorry for you wake up you are on time ok this is not a joke the truth here is that you can get you can get a 5 in your scores if you don't work por favor despierten eso no es completamente cierto si se les puede poner 5 hay lineamientos para aquellos que tengan la forma de trabajar y que no lo estén haciendo por favor hay que trabajar hay casos hay muchos compañeros ustedes que ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo que están pasando situaciones terribles económicas hay compañeros de ustedes que han tenido que ponerse a trabajar hay compañeros de ustedes que tienen familiares enfermos que han fallecido y aún así yo me sorprendo y les agradezco y los admiro de que a pesar de todo lo malo que les está sucediendo están trabajando mi admiración para ellos de verdad porque su situación es terrible y hay muchos que si tienen la forma pero simple y sencillamente no quieren no quieren entonces para esos que de plano piensan que que no se les va a poner poner un 5 quiero decirles que están muy equivocados porque si para abril jóvenes ustedes siguen teniendo ese casillero sin una calificación quiero decirles que si van a poder o sea si se les se les puede reprobar ok eso es para aquellos que tengan la forma y el modo y no quieran trabajar ok porque hay forma de averiguarlo y si me pongo a decirles ahorita todas las evidencias que yo he sacado de personas que me dicen es que no estaba en el grupo y yo checo mis whatsapp todos mis grupos y veo que si si me leen si me reciben pero no trabajan entonces lo siento entonces jóvenes es el momento de catasfixiar cuates esos esas calificaciones que no existen o ese 6 lo puedes catasfixiar puedes mejorar hay un periodo de recuperación y es ahí donde ustedes pueden recuperarse verdad así que les hago un llamamiento para que dejen la pereza dejen de comportarse de esa forma los que tengan modo de trabajar y no lo quieran hacer o no lo estén haciendo por favor no me vengan a decir es que profa le eché más ganas a matemáticas pues sorry entonces felicidades con tu 10 de matemáticas pero a ver cómo te va con tu 5 en inglés dicen que el que es buen gallo canta donde sea así que es solamente cuestión de que te organices porque aparte creo que soy de las que menos tarea les deja y esta vez les voy a dejar menos porque ustedes son un montón y yo solita tengo que revisar y calificar todo que lo sepan que yo si les reviso no solamente recibo las tareas y ah me mandó una tarea y tiene un 6 no a eso es a donde quiero llegar de que no lees no ves el video no escuchas o sea estás en la pereza total ay le voy a hablar a mi cuate a mi cuate josefito para que me mande la tarea sí pero resulta que josefito tampoco lee y hace las cosas así y todo lo que hace josefito está mal de hecho josefito sacó 6 pero sacó 6 por piedad de Miss Julia porque digo como sea pobre josefito se esforzó hizo clic movió su dedito y mandó la tarea copió su material y lo mandó bueno pobre vamos a considerarlo no le voy a poner su 5 le voy a poner su 6 a josefito pero resulta que tú vas y le copias a josefito y tienes los mismos errores que josefito ¿verdad? y resulta que Miss Julia se da cuenta de que tú le copiaste claro yo no te voy a decir nada pero no soy no soy tonta me doy cuenta que copiaste y le copiaste a josefito poco faltó porque copiaste el nombre de josefito entonces chicos es mejor que si vas a sacar un 6 que sea tu 6 que sea tuyo no de un compañero que tampoco estudia es muy fácil sacar una buena calificación en inglés con que leas con que leas y comprendas y si no entiendes algo me mandas un mensajito al grupo de whatsapp no me lo mandes no me lo mandes al classroom porque el classroom si me avisa de que hay algo obviamente como no hay tareas ahorita creo que voy a salir y darle una pedrada a mi vecino con su coche perdón por la violencia pero este no me lo mandes al classroom porque en el classroom si me avisa y obviamente como ahorita no he dejado tarea es un comentario es más rápido en el en el whatsapp oiga miss no entendí eso me puede usted explicar que es o yo lo estoy haciendo así está correcto bendito dios permítanme voy a cerrar esto que es ya se fue gracias a dios este es más fácil en el en el whatsapp no importa si dejas el mensaje muy tarde si dejas el mensaje muy tarde a lo mejor no te contesto enseguida pero al día siguiente temprano ten la seguridad que yo te contesto ahora no me mandes un mensaje para preguntarme oiga miss y que voy a hacer aquí o sea eh ahí yo me doy cuenta que no has leído lo más seguro es que yo te diga lee de hecho creo que a varios de ustedes ya les he dicho lee eh sí pero es que voy a hacer esto miss ya leíste sí pues vuelve a leer porque está todo claro chicos entonces ya después de que hayas leído una y otra vez ah bueno entendí esto lo hago oiga miss lo hice así está correcto ah ahí ya me doy cuenta de que ya leíste ya escuchaste ya viste el video eso es a lo que quiero llegar tienen que carburar chavos ustedes están en tercero y algunos en segundo pero ya tienen que carburar ustedes ya casi pasan a a bachillerato y no quiero que venga la mamá oiga miss es que sabe que pasa que leímos y no entendimos que low no es trabajo para mamá o para papá o para el abuelito o el hermano es de ustedes cuando estés en bachillerato ya vas a ser un joven casi un adulto joven y todavía vas a necesitar que alguien vaya a hablar por ti alguien vaya a leer por ti no chavos y es hora de que despierten entonces por favor aquellos que no entregaron nada o entregaron solo una cosa y viene de vuelta o solo una cosa es hora de que se pongan a trabajar preparen esas tareas entreguenlas ahora van a tener un montón de tiempo para hacerlas y ese 6 que probablemente no sea 6 probablemente sea un 5 pueden cambiarlo háganme caso yo no quiero tener que ser la que les ponga un 5 pero ni siquiera voy a ser yo es que son ustedes solitos aquel que tenga algún problema grave en casa por favor manifiestese no se queden callados si saben ustedes de compañeros que están totalmente incomunicados por una situación coméntenlo si no es directamente a mí alguna de las prefectas por favor ok entonces vamos a proceder a pasar lista y con esto continuamos terminamos la clase de hoy nos vemos mañana conforme vayan contestando pueden ir saliendo por favor empiezo con segundo Alonso Cobá Álvarez Javier Arcos del Ángel Barrios Velázquez Buenfil Ulloa Carrera López Castellanos Mercado Cahuichquiao Chocoyoc Cruz Ortiz Escobar López Very good Flores Rodríguez Gómez Bruno González Chávez González Ángel Alejandro muy bien González López Hernández Aguilar Very good Manjarres Muñoz Presente Giro Very good Juárez Pérez Juárez Pérez ¿Está José Armando Juárez Pérez? Se acaba de decir Ok Martínez Reyes Martínez Reyes Montero Velázquez Very good Muñoz Gómez Olmos Sauri Pechcanul Ramírez Almada Ramírez Aldama Lo voy a componer aquí de una vez Very good Ahí está Ok Ramos Catalan Ramos Catalan Rodríguez Escobar Sarao Morales Solano Torres Very good Solís Tzul Witzel Pech Very good Muy bien Empiezo con el tercero A Ok Tercero A Abanku Very good Aguilar Armenta Aguilar Armenta Arcos del Ángel Balanchimal Drabata Hernández Chávez Robledo Very good Chimal Pérez Kupul Kupul Yam Díaz Castro Espinosa Tech Evaristo Roldán Presente Very good García Escalante García Escalante García Escalante García Solorio González Rodríguez Here Very good González Rodríguez González Rodríguez Hernández Pot Jerónimo Uc Kumul López López García Manzano Ech Jiménez Very good Méndez Juárez Montejo Barahona Mopol Novelo Torres Ordóñez Aguilar Ramayo Chuc Ramos Arcos Ruiz Quintero Santos González Santos González Muy bien Muy bien Y Valle Cheque Tercero B Acopa Ricardes Here Muy bien Aguilar Martínez Antonio Chacón Arreola Castro Cabrera García Here Very good Cajón Hoy Castrejón García Castro Chi Colorado Co Custodio Ya De La Cruz Estudio Zacarías Gómez Morales Raúl Cervera Lázaro Alamilla Martínez Reyes Matos Delgado Méndez No Méndez Santiago Very good Mutulpech Here Very good Pérez Arias Ramírez Ramos Rodríguez Escobar Sarao Morales C.A. López Here Very good Soriano Cel Trinidad Hernández Zuc Cruz Vázquez Medina Villanueva García Acosta Pérez Acosta Pérez Tercero C Perdón Acosta Pérez Altamirano Rodríguez Very good Arana Vargas Arana Vargas Ábalos Camal Baltazar Soriano Very good Barberi Gómez María Isabel Blanco Tamay Cahuich Medina Cushin Tzul De La Fuente De La Fuente Morales Dorante Spat Felipe López Garza de la Peña Guillén Sol Ibañez Cruz Jaime Estuz Jiménez Flores Cu Castillo Cu Castillo Ledesma Hernández López Hernández Martínez de la Cruz Narco Pantí U Pot Ay Romero Ek Zulub May Tique Pérez Tunchacón Tercero D Aguayo Vicente Alcocer Manrique Amésquita Arcos Ábalos Estrada Bacap Bermond Bacap Huicap Barberi Luna Bermond López Betánce Solís Celaya Salazar Very good De La Rosa Morales Flota Hernández Es Anthony Anthony Omega Very good Muy bien Listo Jiménez Cabrera Jiménez May Juárez Casanova Q Nahuatl Coyoc Cuyoc Tzul López Carrillo López Hernández López Méndez Lucas Estudillo Muy bien Montejo Barahona Pérez Notario Puc Manrero Romero Luna Sánchez Rosas Tenorio Cortés Tenorio Cortés Sí Muy bien Torres Ríos Y Velázquez González Vidiana Ok That's it for today Es todo por hoy chicos Nos vemos mañana Para checar los ejercicios Y este Y bueno Con ello ya les dejo Las actividades No Y ¡Gracias!